Gracias por seguir con nosotros en Responsabilizarse. Bienvenidos al segmento Profundizarse. En esta ocasión me acompaña Matías Dietrich, quien es el director ejecutivo de la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial, mejor conocida por sus siglas como UNIRSE. Bienvenido Don Matías, gracias por estar con nosotros y sobre todo hablando el día de hoy sobre el tema de responsabilidad social y derechos humanos. Me gustaría tener que partamos con esta pregunta Don Matías. ¿Cómo ha trabajado la Organización de Naciones Unidas el tema de derechos humanos? Bueno, al inicio se ha entendido el tema de los derechos humanos sobre todo en relación con los gobiernos, que los gobiernos tienen la responsabilidad para este tema y realmente los gobiernos tienen una gran responsabilidad en este tema, pero últimamente se ha aclarado que también las empresas tienen una influencia bien fuerte en esta temática y por lo tanto en 2005 se ha formado un grupo en las Naciones Unidas que ha empezado a elaborar principios rectores de los derechos humanos en empresas. Y estos principios rectores han sido aprobados en 2011 y desde ese tiempo ya tienen su validez. No son como digamos, no son como una ley, pero son como una orientación para las empresas y se dirigen sobre todo a tres puntos a la obligación de defender los derechos humanos en las empresas, a la obligación de respetar los derechos humanos en el trabajo diario en las empresas y la obligación de reparar posibles daños que se han hecho violando los derechos humanos. Y hablando de estos tres enfoques o puntos, Matías, ¿por qué es importante que las empresas trabajen desde un enfoque de derechos humanos? Es muy importante porque las empresas son parte de la sociedad. Entonces, para las empresas que significan las mismas leyes como para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos temas que valen ser mencionados específicamente. Por ejemplo, el trabajo forzado que está prohibido por los derechos humanos. El trabajo infantil. Hay empresas todavía que permiten el trabajo infantil y de esta manera hacen un gran daño al desarrollo de la niñez y de la adolescencia. Hay también el derecho de formar organizaciones dentro de las empresas, por ejemplo, sindicatos, otras organizaciones. Y hay la necesidad de no permitir cualquier forma de discriminación en las empresas porque hay todavía formas de discriminación de personas de diferente género, hay discriminación de personas de diferentes etnias, etc. Entonces, todo eso está prohibido. Todo eso está sujeto, digamos, a sanciones de la ley. Interesante, don Matías. Y aquí vemos vinculados también a la sociedad en lo que usted está explicando. Pero hablando un poco entre esa relación de líderes y colaboradores, ¿cómo se ve reflejado o en qué acciones se ven reflejadas esas buenas prácticas de derechos humanos dentro de una empresa? Mira, nosotros hemos, en 2016, hemos hecho un foro nacional con el nombre de derechos humanos en empresas. Y lo hemos hecho por una razón. Hemos querido despertar, digamos, la claridad entre tanto los colaboradores de las empresas como las altas gerencias, que ambos tienen una gran responsabilidad para cumplir las leyes. y nosotros hemos aprovechado este foro y todo el año 2016 para discutir ese tema dentro de empresas. Y hemos llegado a más claridad y a más entendimiento sobre la necesidad de cumplir con los derechos humanos en las empresas. Por lo tanto, existen también normas de la Organización Internacional de Trabajo, cuyo miembro es Nicaragua también. Nicaragua ha firmado declaraciones de la Organización Internacional de Trabajo y, por lo tanto, lo tiene que cumplir. Y por eso nosotros creemos que las empresas pueden aportar también a este proceso. Lo que necesitamos es una cultura de cumplir con las leyes sobre los derechos humanos, sea en la vida civil, sea en el trabajo, sea donde sea. Pero debería existir una cultura de cumplir estos derechos. Sí, interesante, Matías, esta parte legal y, sobre todo, cumplir con las reglas establecidas. Pero, ¿cómo pueden hacer las empresas para fortalecer el tema de derechos humanos? Bueno, las empresas tienen muchísimas posibilidades. Por ejemplo, una buena experiencia de empresas es formar códigos de ética, donde ellos explican exactamente cuáles son las normas para la vida diaria en las empresas. Y lo importante no es solo tener este código de ética, sino lo importante es informar a sus trabajadores sobre el contenido del mismo, porque, como nosotros sabemos, una empresa crece, se amplía, invita a nuevos trabajadores. Entonces, estos nuevos trabajadores tienen que conocer estas reglas para poder cumplirlas. ¿Cómo es el clima laboral y organizacional cuando hay respeto hacia los derechos humanos dentro de una empresa? En una empresa en la que se cumplen los derechos humanos, en la que se incluyen los colaboradores en la definición de los programas de la empresa, en esta empresa existe más voluntad de trabajar, existen mejores resultados. También nosotros hemos hecho un análisis, hemos analizando la política de género en algunas empresas. Y hemos visto que las empresas que no cumplen con los derechos de género en su trabajo diario han tenido peores resultados económicos. Entonces, el que cumple los derechos humanos también gana en procesos de su trabajo. Eso es lo que siempre estamos diciendo. La responsabilidad social empresarial, por un lado, es un principio, es una necesidad, es una posibilidad para la empresa, pero sobre todo es un buen negocio. Si la empresa cumple normas nacionales e internacionales, entonces va a ser mejor empresa. Don Matías, y para concluir, quiero hacer esta última pregunta que dice, ¿debería existir un plan nacional de derechos humanos que involucre a las empresas, sociedad civil, organizaciones, también no gubernamentales y Estado de Nicaragua? Claro que sí, y además, como hemos empezado con los principios rectores de los derechos humanos en empresas, una parte de estos principios es proponer que se formulan planes nacionales de los derechos humanos en los diferentes países. Nicaragua está en este proceso todavía no tan avanzado, pero hemos empezado a trabajar. Yo me recuerdo bien que en el foro de las Naciones Unidas sobre derechos humanos en empresas, hemos informado, hemos informado en el año 2014 sobre primeros pasos que hemos hecho en Nicaragua en este sentido, pero realmente son primeros pasos, aquí hace falta mucho más. Y existe la voluntad de la parte de las empresas de aportar más a este tema para crear una atmósfera que ayude al cumplimiento de los derechos humanos en las empresas y que fortalece el trabajo de la misma empresa. Así es, gracias don Matías por habernos acompañado, él es don Matías Dietrich, quien es el director ejecutivo de UNIRSE, hablando sobre el tema de responsabilidad social y derechos humanos. Vamos a irnos a una pausa comercial y cuando regresemos en Innovarse, traemos un caso novedoso desde Colombia. Volvemos con esto y mucho más.